¡Oh, ho, ho! ¡Es Navidad! ¡Ponte en onda Scooby-Doo! Aunque te regalen calcetines y las galletas parezcan piedras. ¡Vamos, gente! ¡Salvemos la Navidad! No me arreglaré para aburrirme aquí sentado. Me voy a ver los autos locos, somos Jerry y Masha y el Oso. ¡Oh, oh, oh! Porque aquí en Boomerang la Navidad es muy especial. ¡Navidad muy especial! ¡Lunes por Boomerang! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!